Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Le doy la más cordial bienvenida a este su espacio, La Entrevista, a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. Ya lo sabe, tenemos charlas, pláticas con las personalidades, con los personajes del día a día que hace nuestro San Luis Potosí en la administración pública, en lo que es la vida de nuestro Estado. Y bueno, por supuesto, me da muchísimo gusto darle la bienvenida y agradecerle, por supuesto, que esté con nosotros, al maestro Mowgli Sandino Gutiérrez, titular de la Junta Estatal de Caminos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Bueno, pues agradecerte muy bien, muchas gracias, agradecerte mucho el espacio, la oportunidad de estar aquí. Digo, definitivamente, tu audiencia es la oportunidad de poder comunicar de cómo está nuestro Estado, de cómo está San Luis Potosí, de cómo está la Junta de Caminos. Al contrario, agradecido de estar aquí. Muchísimas gracias. Maestro, bueno, para iniciar esta plática tenemos que entender esta responsabilidad tan importante que tienen ustedes ahora, como parte del gabinete del gobernador Ricardo Gallardo. ¿Cómo ven el Estado en cada una de las áreas, en cada una de las dependencias? Ya hemos tenido la oportunidad de platicar con parte de su equipo, ahora nos toca con ustedes. Muchísimas gracias. El tema de los caminos que competen a San Luis Potosí, a lo que compete a la administración. Bueno, pues felizmente te puedo decir que la oportunidad de estar en San Luis Potosí, la oportunidad que tiene San Luis Potosí como un punto nodal de toda la extensión de nuestro territorio, México, muy orgulloso de poder contribuir en este espacio, en estos casi más de 10 mil kilómetros de carreteras que tiene nuestro Estado. Y que justamente por aquí pasa todo. Tener la oportunidad de poder contribuir en el desarrollo económico de este Estado, desde el corazón de México, desde el punto nodal que es San Luis Potosí, de aquí poder desprender todo lo que es la economía, cruces ferroviarios, puertos secos, en lo que son carreteras, aeródromos, etcétera. Y poder contribuir en un tramito de control que tiene precisamente las comunicaciones y el transporte a nivel nacional en San Luis Potosí es un gran orgullo. Primero platicarte eso tuvo bien a bien el señor, nuestro señor gobernador, Ricardo Gallardo, de poder tener la confianza en un servidor, de poder contribuir en este tramo. Me siento muy orgulloso y muy deseoso de poder seguir contribuyendo, dar mi espíritu, dar mi servicio y sobre todo mi vida al servicio público. Platicarte tengo un poquito de experiencia ya como servidor público, llevamos más de 20 años en el servicio público. Afortunadamente la mayoría ha sido en el servicio en lo que son carreteras, lo que son caminos. Estuvimos transitando un tiempo en la SCT federal, estuvimos conociendo toda la extensión de la república y te puedo decir que San Luis Potosí es un potencial indudablemente para el sector. ¿Cómo nos encontramos precisamente a nivel nacional en un comparativo? Evidentemente, pues vamos, como parte nodal, como parte neurálgica de todo el país, tenemos la oportunidad de que los principales ejes carreteros a nivel nacional definitivamente transita por aquí. Tenemos un ejemplo que es la 57, una carretera que evidentemente comunica el centro del país hasta la frontera. Yo creo que el principal a nivel nacional, donde toda la producción de toda la república transita por esta carretera, siendo federal, pero de ahí conectan y evidentemente derivan muchas carreteras de jurisdicción estatal. ¿Cómo encontramos la junta de caminos? Evidentemente tuvimos que allá hacer durante todo este tiempo que ya tuvo la gestión de esta administración, la oportunidad de revisar precisamente las carreteras, las gestiones que se hicieron en administraciones pasadas, el propio ejercicio del recurso, las propias condiciones de las carreteras. Y yo lo traduzco en algo muy sencillo, la oportunidad que tuvimos de haber participado con nuestro gobernador en los procesos de identificación, precisamente desde el gobierno donde se empieza a concibir el cómo se ve, verlo desde fuera, desde ciudadano, pues es una expectativa donde evidentemente sufres al circular en las carreteras y hoy siendo gobierno lo que sufres es una falta de presupuesto. Pero con esto quiero decirte que el olvido a las carreteras, el olvido a la principal función que tiene un servidor público, que es la oportunidad desde la junta de caminos de dar conectividad, se olvidó por muchos años. Importante decirlo, vamos, si se construyen nuevas obras, se construyen puentes, se construyen tramos carreteros, proyectos de transporte masivo. Sin embargo, las carreteras de comunidades se olvidan. La instrucción que tenemos por parte de nuestro gobernador es fortalecer todas las regiones de manera equilibrada, evidentemente, pues fortalecer la zona más olvidada que es la zona huasteca. Justamente en estos días estamos haciendo y buscando con los ayuntamientos la posibilidad de generar convenios que pues brindan frutos y que al final del día estiren el presupuesto, el poco presupuesto que se pueda tener durante este ejercicio presupuestal que estamos cerrando, que evidentemente, pues vamos, los recursos que se previeron no fueron, creo yo, los más óptimos. A nivel estatal, pues estamos hablando de una carencia que hasta para el pago de nóminas, para el pago de aguinaldos, ya se está sufriendo y no es algo ajeno a la junta de caminos. Es algo que también nosotros estamos sufriendo. Sin embargo, pues vamos, al final del día el servidor público que ha dado su vida, muchas personas que nos hemos encontrado en el camino, muchas personas que están siendo servidores públicos dentro de la junta de caminos, ve sus trayectorias y ve su pasión y encuentras una pasión que se contagia en la junta de caminos. Te puedo decir que las personas que hoy están contribuyendo, las personas que son, llamémosle de base, que están sindicalizadas, han sumado bastante bien. Eso te lo platico porque ha sido un aliciente para un, de manera personal, ha sido un aliciente para poder dar un esfuerzo adicional. La junta de caminos, evidentemente, dentro de todo el presupuesto que tiene bajo su encargo de todas las carreteras, pues no va a haber dinero que va a alcanzar, definitivamente. Estamos hablando de 10 mil kilómetros de carreteras que hasta normativamente tiene muchas dificultades porque no está muy claro. Existen algunas ambigüedades, algunas islas que para el uso de derecho de vía, para la construcción, hasta para la propia concepción de la junta de caminos, adolece. Parte de la oportunidad que tenemos el día de hoy y que por instrucción de nuestro gobernador es corregir aquello que haya que corregir. Evidentemente, revisar en la gestión que se ha hecho anterior, pero sobre todo hacer un corte histórico que nos dé la pauta de poder contribuir de mejor manera. ¿Qué estamos haciendo? Evidentemente, desde reformar, hacer la propuesta de reforma de ley sobre el uso del derecho de vía, el propio reglamento interior que le da la concepción a la junta de caminos, definir precisamente aquellas funciones que tiene la junta de caminos, el personal que trabaja dentro de la junta de caminos. Y esto nos da oportunidad a otras cosas que precisamente es la modernización y la simplificación de procesos. Hablamos sobre un tema de que la junta de caminos como tal, los procesos datan de hace de 20 años, personas que han estado haciendo lo mismo durante 20 años y que no van ligados necesariamente a la normatividad tanto federal como local y que requieren hoy una actualización. Con esta oportunidad te puedo decir que la junta de caminos, el compromiso de un servidor y con todo el equipo que ha estado sumando, lo que estamos buscando es entrar a procesos de certificación. Esto para mí es un gran orgullo. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad en la SCT federal de precisamente fortalecer estas partes de que los procesos, cuando tú llegas como usuario, llámese a través de la figura de empresa o un solicitante de construcción de caminos, etcétera, todo que lleve un proceso y que todos sepan qué tienen que hacer. Hoy por hoy está la junta de caminos, la encontramos desvinculada de unas áreas con otras, personas que nos antecedieron que evidentemente lo que buscaban era otro fin y que se olvidaron de muchas áreas. Hoy estamos tratando de compactar al equipo y vernos como uno solo y poder tener la representación en todo el Estado. Qué importante lo que nos mencionas y sobre todo antes de avanzar un poquito más en esta charla que verdaderamente es muy importante porque estamos hablando de los caminos de la infraestructura de caminos de San Luis Potosí, que es verdaderamente un tema mayúsculo por todo lo que implica en cuanto a desarrollo. Pero hay que recordar algo que anteriormente se venía dando y quisiera preguntarle si coincide en ese sentido. Se hablaba siempre de que todo el presupuesto que se empleaba para la Junta Estatal de Caminos únicamente servía para darle mantenimiento a las carreteras y por decirlo de alguna manera, pues nunca vimos verdaderamente obras que fueran propiamente del Estado. Veíamos obras que tenían que ver mucho con el presupuesto federal, con algunos proyectos que efectivamente tenían esta característica o son de esta naturaleza. Que sin duda también se hablaba mucho de que había un compromiso muy importante. Hay un compromiso muy importante por parte del Presidente de la República de fortalecer la infraestructura carretera en el Estado de San Luis Potosí por su ubicación geográfica, evidentemente eso también lo sabemos. Pero es cierto esto que le comento, sobre todo en términos de decir, la Junta Estatal de Caminos solamente ha servido para darle mantenimiento cuando se llenan de hoyos, cuando llueve, cuando se hacen baches, hay deslaves, hay una serie de cosas que requieren pues estarle dando siempre vuelta a esta situación y muy poco para lo demás, digamos, para nuevos proyectos. Fíjate que precisamente esa fue una de las situaciones que nos encontramos. Casualmente la Junta de Caminos ha recibido presupuesto en la última administración, voy a lo más cercano, la pasada administración inmediata, donde se dedicó a construir grandes proyectos, donde tuvo encargos, por ejemplo, la red Metro 3, que ha tenido su complejidad durante estas revisiones. Y te puedo decir que la red carretera, hoy que estamos revisándola, hoy que estamos revisándola, está en malas condiciones. Pero no nada más la red carretera, sino la parte normativa que rige la facultad de entrar a los caminos por parte de la Junta de Caminos, hasta esa, requiere una actualización y urgente. No puedo dejar pasar la oportunidad de decirte que hoy, si un camino se construye en el estado de San Luis Potosí, en automático pasa a ser de la Junta de Caminos. Por lo tanto, no hay un control precisamente de construcción de caminos. ¿Y esto a qué te obliga? Pues la obligación precisamente de poder conservar caminos. Y esto, ¿cuál es la siguiente pauta? Porque no tienes tampoco la posibilidad de dimensionar cuántos recursos requieres para un tema de conservación de caminos. Lo vimos al inicio de la administración. Tuvimos un puente colapsado que no es de la red carretera bajo atención directa de la Junta de Caminos, a través de una concesión más bien, y que nos recibió el estado de San Luis Potosí en esta nueva administración. Y pues fue un gran reto. Un gran reto que, vamos, tuvimos la obligación de precisamente hacer un levantamiento de la red carretera. Parte de la transición, te puedo compartir abiertamente, porque así me lo dijeron, en el proceso de transición de gobierno, la primer pregunta por la expertise que traemos es preguntar sobre la red carretera. Dame el inventario de la red carretera. ¿Cuántos kilómetros de carretera se tienen? ¿En qué condiciones están? ¿Cuáles son los puntos de conflicto y cuáles son los puntos que debemos de poner mayor atención? Y lo que se nos dijo es que no había. Hoy lo que estamos viendo es que no existe un padrón sólido y que se está conformando precisamente con apoyo de la federación. Respondiendo a tu pregunta, la federación ha puesto ojos en San Luis Potosí. Sí, te puedo decir que el presupuesto de egresos de la federación que precisamente se acaba de aprobar, hay bastante inversión hacia nuevos proyectos y estos proyectos evidentemente benefician a todos, benefician a la capital, benefician a la zona huasteca y sobre todo porque se adquiere precisamente esto. Por parte del gobernador, por parte del presidente de la república, se ha hecho una excelente sinergia, sinergia que va definitivamente a verse reflejada en todo el estado. La Junta de Caminos, bueno, la Junta de Caminos ha sido, partícipe en la conservación de caminos, lo que la prioridad que platicando con el gobernador y un poco platicándolo sobre la estrategia de gobierno es dedicarnos ahorita a la conservación de caminos. ¿Por qué te lo digo? Porque estamos haciendo un inventario precisamente de los puentes vehiculares. Tenemos identificados al día de hoy seis puentes vehiculares que requieren mantenimiento urgente y que no son inversiones menores. Estamos hablando de reconstrucciones, de inversiones superiores a los 30 millones de pesos y que no en cualquier momento puedes disponer de ese recurso. Sin embargo, no puedes incomunicar comunidades. ¿Por qué te lo comento? Porque precisamente por esto es lo que pedimos durante la transición, esta información, para dedicarnos donde están los puntos de mayor conflicto, donde tenemos los puntos negros de atención y que no los teníamos y hoy lo estamos haciendo. Pero no nada más eso, sino con un presupuesto que ha llegado a ser muy limitado y que ni para gasolina teníamos. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Pues evidentemente salir y maximizar el recurso para poder estirar la liga lo más que se puede y poder dar atención a la ciudadanía. Tuvimos un proceso de lluvias extraordinarias en la zona de Huasteca. En la zona Huasteca, precisamente, parte de la situación del colapso del puente fueron estas lluvias. Y pues vamos, son condiciones que en este momento tenemos que estar muy vistos porque si sucede algo, pues tenemos que atenderlo y la responsabilidad hoy por hoy recae directamente en la Junta de Caminos. Insisto, la normatividad que protege al Estado y que le da posibilidad de atención a los caminos, el día de hoy requiere una atención urgente y de eso deriva precisamente a la conservación de caminos. Con esto termino en una situación que hoy por hoy identificar qué es lo que requerimos para la Junta de Caminos como presupuesto ha sido una situación que no necesariamente tenemos toda la información para poderte decir necesitamos 100, necesitamos 1,000, necesitamos 8,000 o N millones de pesos. Son situaciones que al final del día nosotros en este momento tenemos que evaluar. Y tenemos que evaluar de manera muy calculada porque los recursos que se quedaron al Estado, a disponibilidad del Estado y como proyección para cierres de ejercicio y el tema de endeudamiento que trae el Estado, pues no es menor. Tuvimos la oportunidad de poder contribuir dentro de la transición. Y déjame y te platico que precisamente los adeudos siguen subiendo. El tema de pasivos siguen subiendo y no está exento la Junta de Caminos. Compartía con los compañeros de que la situación el día de hoy es que precisamente el tema de pensiones ha sido una situación de la cual la Junta de Caminos adolece bastante. Situación que evidentemente esta herencia, nosotros tenemos que llevarla a buen puerto pero con disponibilidad de recursos y esa es parte de la gestión que tenemos que hacer. Hablando de esta problemática, sin duda, porque como bien lo comento, es una herencia algo que se ha convertido más bien en un lastre. Y esa situación, sobre todo para que los ciudadanos también lo sepan, un gobierno, una administración, en este caso una responsabilidad tan importante como esto que tiene que ver con los caminos, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para que las cosas relativamente se puedan normalizar, digámoslo de esta manera? Porque pues ya tenemos un presupuesto anunciado y que bueno, la gente tiene una gran expectativa en este sentido. ¿Cuál es la composición del presupuesto dentro de la administración del gobierno estatal? Cuando nosotros llegamos y cuando llega esta administración precisamente, digo, estamos y esto lo pueden ver precisamente en las cuentas públicas, estamos hablando de que el 90% del presupuesto que maneja el Estado viene de la Federación y un 10% es de ingresos del Estado. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que evidentemente nosotros dependemos de la Federación, ciertamente. La Junta de Caminos no está exenta. La Junta de Caminos se mantiene precisamente de aquellos convenios que logra tener con la Federación, de presupuestos, de ingresos propios, de presupuesto que precisamente el Estado le asigna directamente a la Junta de Caminos. Decirte un escenario, decirte una temporalidad, lo digo de manera personal, muy respetuosa y con todo la reserva del comentario. Yo te podría decir que hasta dentro de dos años, o sea, más o menos poder normalizar el tema del presupuesto, considerando que dentro de tres años vienen también situaciones complejas para la Junta de Caminos precisamente, que es un tema de pensiones, es un tema de reducción de personal porque ya se van a pensionar. Entonces, si la Junta de Caminos el día de hoy lo recibimos con alrededor, un número cercano a 200 personas, la Junta de Caminos va a tener también una crisis, no nada más de presupuestos, sino también de personas. Personas que evidentemente han dado su vida a la Junta de Caminos, han contribuido al desarrollo del Estado, han contribuido a la buena conservación y guía de todo lo que son los caminos y la gente se nos va a ir porque precisamente ya cumplieron este ciclo. Hoy por hoy tenemos la deficiencia de pagos, insisto, y si a eso le sumamos precisamente el tema de presupuestos directos para ejecutar obra, pues se sigue haciendo definitivamente el tema de pasivos mucho más grande. Te lo puedo decir y vamos a reserva de ver también la propuesta que se hizo por parte de la Junta de Caminos a la parte de la Secretaría de Finanzas y a su vez que se va a someter a la Cámara de Diputados, que evidentemente esperaremos que salga beneficiada la Junta de Caminos, proyectos que son más bien inerciales dentro del proceso de la propia administración, que primero iremos a buscar un tema de conservación para restablecer la comunicación en aquellas áreas donde las carreteras definitivamente requieren trabajos mayores, aquellos puentes vehiculares que por cuestiones de lluvia, por cuestiones constructivas requieran una atención y posteriormente dentro del ejercicio presupuestal próximo estamos buscando el hecho de poder crear a través de los proyectos ejecutivos de permisos, de apoyos con Semarnat, de apoyos con la Federación, poder concebir ya lo que es las próximas nuevas obras. Y evidentemente nuestro gobernador trae muchos compromisos, compromisos que también estamos evaluando, compromisos que se están evaluando hasta la temporalidad y bajo la directriz de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría Técnica y que evidentemente le vamos a ir dando concepción, vamos a ir materializando todos aquellos compromisos. El compromiso de la Junta de Caminos es claro y es, creo yo, bajo la visión y la misión que traemos ya muy marcada, que es básicamente dejar en las condiciones de transitabilidad de manera segura, de manera confortable, pero sobre todo de manera adecuada en todas las carreteras que tengamos bajo nuestro encargo. Que la población se sienta segura y que no sienta aquel temor en el cual estaban viviendo, en el cual estamos viviendo, que también no necesariamente tenemos el conocimiento de que una carretera puede ser insegura hasta por un bache. Por un bache una carretera se puede volver tan insegura que pues un bache puede matar a una persona. Un vehículo se puede voltear. Lo que nos sucedió en el puente de la autopista Cerritos Tula, que un puente se colapsa precisamente por no haber previsto todas aquellas aristas de tan complejas que es el proceso de una reconstrucción de un puente, de aquella supervisión, las faltas de supervisiones. En efecto, una supervisión, muchas personas, muchos servidores públicos en ocasiones lo ven como un tema de más bien un gasto innecesario. Te puedo decir que el hecho de poner y considerar la supervisión en la construcción de caminos, en la reconstrucción de caminos, para mí es la salvedad de que tienes unos ojos en el sitio que te pueden permitir tomar las decisiones de manera segura para la obra, para los que trabajan ahí. Yo quiero pensar que cuando se estaban haciendo los trabajos en el Cerritos Tula, personal que estaba trabajando abajo del puente, que se hubiera colapsado el puente con los trabajadores abajo. Otra historia más crítica, más cruel hubiera sido y sanguinario. Digo, no quiero estigmatizar la situación, pero que muy seguramente, muy seguramente, si hubiesen considerado el tema de trabajos con un contrato de supervisión, a lo mejor otra historia hubiéramos estado contando el día de hoy. Sí, es muy cierto. Y bueno, pues no deja de ser también importante esta parte de la evaluación, porque yo creo que de ahí parten también las prioridades, parten lo más importante que hay que hacer hoy por hoy. Y sin duda, pues esa es la pregunta que le tengo que hacer. ¿Cuáles son las prioridades? Ya se hizo esa evaluación con respecto a decir, vamos a empezar por aquí. Tenemos que, esto tiene que ser lo primero que tenemos que hacer dentro de los trabajos de la Junta Estatal de Caminos, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que la inercia o digamos lo que ya venía dándose, pues se hablaba de algunos proyectos que tenían que ver, pues donde participaba la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde bueno, pues participaba inclusive la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. Estamos viendo, bueno, que por parte del Ayuntamiento, pues ya se presentó hasta un proyecto vial donde hay una participación sin duda alguna también del gobierno del Estado. Bueno, son varias cosas, varias situaciones en las cuales me gustaría que nos dijera concretamente cuáles son las prioridades en este espacio que tiene que ver con la Contestatal. Por supuesto. Mi prioridad número uno es exactamente dejar en condiciones de transitabilidad de manera segura y confortable la red carretera de todos aquellos ejes troncales prioritarios. Esto es, aquellos caminos que lleven de una comunidad a otra con altos aforos, aquellos caminos que lleven a zonas turísticas, aquellos caminos que sean principales por su ubicación geográfica como principal prioridad. Segunda prioridad que nosotros traemos es fortalecer todas las regiones, evidentemente las zonas más olvidadas que traemos en la zona de Huasteca. La zona Huasteca pretendemos, la propuesta por parte de la Junta de Caminos es dedicar el 60% en trabajos de conservación en la zona Huasteca y de ahí, evidentemente, el 40% dedicarlo a todas las demás zonas. Otro proyecto que traemos, evidentemente, es darle continuidad a aquellos proyectos que traemos de manera coordinada con la Federación. Por ejemplo, la Avenida Juárez, la continuidad de la Avenida Juárez, Ramal 122, 140, donde el Estado tiene la obligación por parte de la Junta de Caminos de dar el derecho de vía, de brindar las condiciones para que el centro SCT, hoy la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pueda tener la oportunidad de seguir construyendo. Y, evidentemente, generar todos estos proyectos macro que de la mano nos puedan llevar a buen término y para beneficio de todos los potosinos. Y, en consecuencia, nosotros también tener la posibilidad de poder generar aquellos proyectos ejecutivos que nos den la posibilidad de determinar qué es lo que necesitamos, cuantificarlos, ver los proyectos desde un origen hasta un final en temporalidad y es hacer nuestra contribución en este próximo ejercicio fiscal. Básicamente, la composición de nuestro presupuesto para el próximo ejercicio viene en este sentido. Así lo propusimos, lo platicamos con el Gobernador. Evidentemente, pues vamos, este es parte de las pláticas que tenemos en estos momentos con la Secretaría de Finanzas del Estado y que, evidentemente, saldrá la propuesta a la Cámara de Diputados. Sin duda, y quiero entenderlo de esa manera, ¿son los dineros el reto más importante en este momento? Por supuesto. Los dineros juegan un papel fundamental. Tampoco la Junta de Caminos quiere ser un problema. La Junta de Caminos, en el entendido de no voy a solicitar presupuesto cuando no hay. Ahorita hemos visto algunas obras que hemos estado iniciando por administración de manera coordinada en convenios con algunas otras entidades, con algunas otras instituciones, pero que, evidentemente, van a llegar a buen término. Ya iniciamos muchos de los proyectos de manera coordinada, derechos de vía, que son de la Junta de Caminos, con algunas otras dependencias que también tienen la posibilidad y la facultad de construir. Y, evidentemente, pues vamos de la mano. Y esto es un tema de equipo con todo el Gobierno del Estado y que, sumado a la Federación, con los municipios, seguramente llevaremos a buen puerto en el entendido que el tema de los dineros es el tema medular que hoy tenemos. Ya lo dijo nuestro gobernador, la herencia de adeudos que traemos de pasivos no es menor para el Estado. Es un gran boquete que tenemos. Digo, tuvimos la oportunidad de estar en una reunión donde, precisamente, un adeudo que se tenía cuantificado en 200 millones de pesos resultó ser arriba y superior a los mil millones de pesos, donde empezamos a evaluar. Y, entonces, con esto te puedo decir que la Junta de Caminos, pues, evidentemente, lo que tiene que hacer es, primero, estar con la ciudadanía. ¿Cómo estamos con la ciudadanía? Conectando aquellos caminos que son prioritarios y, de ahí, empezar a construir. Generar aquellas condiciones que pueda el Gobierno ya construir, que son los proyectos ejecutivos. Entonces, pero todo esto conlleva, precisamente, el ejercicio de un gasto y que no es menor. Cuando tú te dedicas a planear, cuando tú te dedicas a sacar lo que estamos haciendo en estos momentos, que es el Plan Estatal de Desarrollo, pues, evidentemente, tienes que ver la directriz que quiere llevar el Gobierno. Aquella directriz que, precisamente, desde este momento, se está erogando porque con esto haces una planeación. Y la haces una planeación donde integras a todo, lo que es Gobierno, sociedad, academia, industria, y a todos, todos tienen la voz. Y, digo, aprovecho el espacio para invitar a toda la población a emitir aquellas propuestas para el Plan Estatal de Desarrollo. Ahorita es buen momento. Tenemos bastantes buzones en todo lo que es Gobierno. No se diga la Junta de Caminos. Estamos a la disposición. Y, precisamente, ese es el espacio ciudadano donde toda sociedad y Gobierno puede hacer aquella sinergia para planear qué es lo que queremos para el Estado. ¿Se vale opinar? Por supuesto que sí. ¿Qué importante es eso de que, bueno, sin duda alguna esta apertura, porque, pues, muchos de nuestros amigos que nos ven, que nos siguen, bueno, sin duda también tendrán una opinión sobre lo que necesita San Luis Botosín, sobre lo que han visto en sus espacios, en donde ellos circulan, donde ellos, pues, tienen ya una rutina, vamos a decirlo, y se dan cuenta de todo eso. Y que pueden ustedes tener también la apertura para escucharlos, sobre todo para saber qué está pasando, tal vez, en ese ejemplo, muy en lo particular. Y, pues, será parte de todo esto. Porque hay que mencionarlo, y con esto me gustaría concluir, son estos primeros 100 días de los que tanto se ha hablado, que los primeros 100 días de Gobierno, de las expectativas que hay, los resultados que se pueden dar, o cuando menos la perspectiva que tendrá, o la característica que tendrá la actual administración en lo que resta, ya después de estos 100 primeros días, la Junta Estatal de Caminos está en ese mismo canal. Justamente la Junta de Caminos, reitero, nuestra prioridad en estos momentos es precisamente generar aquella conectividad, contribuir con aquellas otras instancias con las cuales podamos ya iniciar aquellas obras que, digamos, si circulas en la zona metropolitana te puedes identificar. Evidentemente los recursos que tiene la Junta de Caminos no son tan grandes como hubiéramos querido poder tener la posibilidad y poder contribuir lo que es el fortalecimiento de la infraestructura. Tenemos muchas carencias y evidentemente una de ellas es el tema presupuestal, el cual no nos permite avanzar como nosotros quisiéramos. Sin embargo, la contribución que tenemos como Junta de Caminos para dentro de este periodo de 100 días, evidentemente es gestiones que traemos con la federación para que nos puedan dotar de aquellos elementos que nos puedan ser beneficio directo a la población, como es mezcla, como es emulsión, como son algunos agregados con los cuales podemos empezar a hacer trabajos de conservación, trabajos de conservación rutinaria, periódica, rehabilitaciones, trabajos precisamente de fortalecimiento a lo que son las estructuras en puentes, que esa es una de las prioridades que nos ha marcado también el señor gobernador. Tener la oportunidad de identificar aquellos puntos críticos. Justamente ahorita estamos trabajando en esas partes y digo, lo tengo que decir abiertamente, y hoy la red carretera tampoco la conocemos al 100%, ¿por qué? Pues porque tampoco tenemos un inventario. Y desde eso tenemos que estar trabajando, desde hacer un inventario real, ver las condiciones físicas de la red carretera. 2014 fue el último ejercicio que se hizo de revisión y de evaluación de la red carretera. Y pues vamos, ya del 2014 para acá se hizo un ejercicio de gabinete y evidentemente, pero no se fue al sitio. Entonces es de las partes que nosotros queremos estar revisando. Seguimos contribuyendo con la federación, seguimos haciendo proyectos ejecutivos. Nuestra responsabilidad con la federación, con los municipios, evidentemente tenemos que darle continuidad. Estamos trabajando ya con algunos ayuntamientos para trabajar a través de convenios de colaboración, insisto, y que vamos, nuestro compromiso dentro de estos 100 días es iniciar aquellas obras que puedan ser ya susceptibles, que tenemos cartera, que tenemos proyectos ejecutivos, que tenemos derechos de vía liberados y también aquellas posibilidades que tenemos de poder incidir dentro de los ayuntamientos a una mejora de caminos. Maestro Mogli Sandino Gutiérrez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Titular de la Junta Estatal de Caminos de la actual administración del gobierno del estado. Muchísimas gracias por esta entrevista. De verdad y bueno, pues le vamos a desear siempre la mejor de las suertes. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes en la Junta Estatal de Caminos. Tenemos evidentemente una dependencia que está dedicada precisamente a la conservación de caminos, a la conservación de aeródromos y que ha estado olvidada durante algunos años, pero pues estamos aquí para contribuir. Por supuesto que sí. Estaremos muy al pendiente. Muchas gracias, por supuesto. Nosotros regresamos con más de Plano Informativo para todos ustedes, que se mantenga bien, bien informado con nosotros. ¡Gracias!